Quiero conocer de ti, cada detalle oculto de tu corazón Qué bueno que ya llegaste, Catalina Hola, Vanessa ¿Se acuerda de mí, verdad? Por un momento juré que había visto un fantasma De verdad que la vida nos sorprende ¿Quién se hubiera imaginado que estaría viva y haciendo de la suya? Todos como locos buscando a María y usted la tiene en sus manos La verdad es que no tengo ni idea cómo le hizo, ¿eh? Esto no es asunto tuyo Y no te conviene inmiscuirte Tú sabes de lo que soy capaz A mí me vale lo que le quiera hacer esa gata, ¿eh? Prefiero que Paloma anduviera con su hijo en vez de apoyarme a mí ¿Qué quieres por tu silencio? Al igual que usted Lo que más ansío es vengarme de Juan Pablo y de la españoleta esa Tengo planeado deshacerme de ese bastardo, pero más adelante ¿Podría hacerlo por usted? Está bien Ya tenía una idea para acabar con él Que no sea nada que me mete en líos con la policía, ¿eh? No quiero terminar tras las rejas como usted No Para ese bastardo tengo planeado algo muy sutil Pero muy efectivo No 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 Gracias por ver el video.